¿Qué pasaría con la grasa de tu hígado, de tus arterias e incluso con tu peso y tu grasa abdominal, pero también con tu cerebro? Si dejas el azúcar agregado por tan solo 4 semanas. Te voy a contar lo que dicen los estudios científicos, pero también los expertos acerca de qué ocurre en tu cuerpo en general y principalmente en tu metabolismo cuando dejas el azúcar por este brevísimo periodo de tiempo. Pero además, durante toda esta charla te voy a dar tips de cómo hacerlo para mantenerte mucho más saludable. Entonces, empecemos por acá. Semana número 1. ¿Qué pasa si hoy mismo dejo el azúcar de mesa, los refrescos, los jugos y las golosinas? ¿Qué pasa a las pocas horas? Lo primero que vamos a tener van a ser antojos, es decir, un fuerte deseo a nivel fisiológico, por lo que te voy a explicar enseguida, pero también a nivel del cerebro. Tu fisiología va a empezar a cambiar, es decir, la forma en la que el cuerpo utiliza a la energía va a tener que adaptarse. ¿Por qué? Porque nosotros hasta ahora consumíamos azúcar todos los días y en grandes dosis. Lo que le estábamos dando al organismo es una fuente de energía dañina, pero muy rápida. Es decir, cada vez que yo consumía azúcar iba a ocurrir un pico rapidísimo, casi sin barreras. Eso pasa a la sangre y está disponible para ser utilizado. Nuestro páncreas a cada rato va a liberar una hormona que se llama insulina, que va a tratar de disponibilizar el azúcar ese a tus distintas células. Pero con el tiempo el páncreas va a liberar tan erráticamente o tan de manera antinatural a esta insulina que las células van a empezar a ser resistentes a su función. Cada vez el azúcar va a aumentar más en tu sangre y también se va a transformar en triglicéridos en tu hígado y en colesterol malo a nivel de tus arterias. Esto ocurre cuando consumís azúcar. Pero cuando vos dejas de consumir azúcar tan solo unas horas, tu cuerpo va a tener que disponibilizar esa misma cantidad de energía para tu cuerpo de otros lugares y lo va a hacer de una manera mucho mejor, mucho más natural a través de romper azúcares más complejos, hidratos de carbono más complejos y grasas. Es decir, quemando grasas y quemando otras moléculas. Lo que quiero decir es tu cerebro y tus órganos necesitan el azúcar, pero no el azúcar que nosotros le aportamos con el azúcar blanca, los refrescos y demás, sino que nuestro organismo está perfecto. perfectamente preparado para obtener el azúcar de otras moléculas y de manera mucho más natural, como te voy a explicar enseguida. Entonces, lo primero que va a ocurrir es tu metabolismo va a empezar a cambiar. Ahora las grasas se van a quemar, los hidratos de carbono se van a quemar y nosotros vamos a tener esa energía disponible. En esos primeros días de dejar el azúcar, vos te vas a sentir cansado, fatigado e incluso de mal humor. ¿Por qué? Porque tu cerebro está muy acostumbrado al azúcar y si ustedes vieron nuestro video anterior, nosotros ahí explicamos qué pasa con el cerebro cuando consumís azúcar. El cerebro necesita el azúcar. ¿Por qué? Porque se vuelve adicto. Cada vez que nosotros consumimos un refresco, un chocolate o algo de ese estilo, nuestro cerebro libera dopamina, es decir, nos hace felices, nos hace sentir placer. Ahora que vos sacaste esa sensación porque dejaste de consumir azúcar, te vas a sentir irritable y porque no tenés la energía tan rápido, también cansado y fatigado. Pero para acá el primer tip importante. Si tu idea es tener una vida más saludable, consumir más cereales y más frutas, no dejes el azúcar repentinamente. Es decir, si consumías tu café con tres cucharadas de azúcar, consumías golosinas, tomabas refrescos, andas disminuyéndolo progresivamente para evitar todo esto. Es decir, ponele mañana dos cucharadas, pasado una cucharada, disminuí tu vaso de refresco a la mitad, deja esa golosina muy progresivamente para evitar. Entonces, primer tip importante, hacelo de manera progresiva para evitar esto y para que tu cerebro y tu metabolismo se vayan acostumbrando. Si lo hiciste abruptamente, no te preocupes. En tan solo dos a tres semanas, tu ánimo va a estar mucho mejor porque tu energía se va a utilizar de manera mucho más fisiológica, mucho más práctica, tal cual como nosotros fuimos, como nuestro organismo está preparado. Fíjate, antes vos consumías azúcar, ocurría un pico en tu sangre. La insulina rápidamente metía ese azúcar a tus células y nuevamente vos tenías hambre rápidamente, en cuestión de horas. Entonces, ¿qué hacías? Ibas a la heladera, te consumías una golosina, un chocolate, un trago de refresco. Tu cerebro todo el tiempo estaba pidiéndote y tu páncreas estaba volviendo loco, liberando insulina para ingresar todo este azúcar. Ahora, si vos dejaste el azúcar y consumís, por ejemplo, frutas, cereales y otras comidas más saludables, lo que va a ocurrir es que vas a tener un pico al principio mucho más lento. Fíjense, esta curva de acá es así y esta curva es mucho más lenta. Pero como los cereales, las frutas y demás se absorben progresivamente, también va a haber una liberación de insulina mucho más fisiológica, que ocurra mucho más en el tiempo. Entonces van a tener que pasar 6 a 8 horas o un poco más, incluso un poco menos, dependiendo del metabolismo, para que de nuevo realmente tengas hambre y debas alimentarte. Esto va a permitir que tu páncreas esté mucho menos presionado y también va a permitir que tu organismo empiece a utilizar las grasas y los hidratos de carbonos complejos para generar energía. Esto es bueno porque tu hígado va a empezar a desembarazarse de los triglicéridos que la insulina guardaba. Tu abdomen va a empezar a bajar, vas a empezar a perder peso e incluso tus arterias, como te voy a contar enseguida. Paradójicamente vas a tener menos hambre, vas a poder literalmente evitar los picoteos. Fíjense, cuando consumíamos azúcar dejábamos de tener hambre a los minutos u horas, hambre de nuevo a los minutos u horas, hambre de nuevo y consumíamos. Ahora la liberación mucho más lenta y la absorción mucho más lenta va a permitir evitar los picoteos, va a permitir dejar esa dependencia que tenemos al azúcar. Incluso algo muy curioso es que lo que antes te parecía poco dulce, un chocolate, una gaseosa y demás, ahora te va a parecer horriblemente dulce. Es decir, tu lengua y tu cerebro se van a acostumbrar a gustos mucho menos dulces. Ahora las frutas que pensabas que no eran dulces son realmente deliciosas y los refrescos que antes tomaban van a ser empalagosamente dulces. Entonces realmente vas a notar que las cosas tienen mucho más sabores por cambios que ocurren en tu lengua y en tu cerebro. Y eso ocurre a los 10 a 20 días. Estamos hablando de dos semanas. Nada. Tenés que superar la primera semana haciéndolo progresivamente para llegar a este punto donde tu ánimo y tu energía y tu rendimiento va a estar mucho mejor por cómo utilizar la energía. Pero qué pasa a las cuatro a seis semanas donde más cambios vamos a empezar a ver? Nuestro hígado que antes guardaba todo el azúcar que nos sobraba porque la insulina lo depositaba en él en forma de grasas triglicéridos. Ahora va a empezar a utilizar esos triglicéridos. Literalmente se van a quemar para formar azúcar en nuestro cuerpo y alimentar a nuestro cerebro y otros órganos. Entonces nuestro hígado, gracias a que ahora hay menos insulina y liberado de manera mucho mejor, va a disminuir su cantidad de triglicéridos. Si vos tenías el hígado graso, por ejemplo, y dejaste de consumir azúcar, disminuiste tu consumo de alcohol y también estás haciendo ejercicio, va a disminuir la cantidad de triglicéridos. Las grasas en tus arterias, aquellas que se depositan por inflamación, por culpa del azúcar, el cigarrillo, el estrés, la falta de ejercicio y la mala alimentación. Ahora también se va a empezar a romper, se va a empezar a depositar menos. Entonces vas a tener menos grasas malas en tu torrente sanguíneo y en tus arterias, pero también menos triglicéridos en tu hígado. Por otro lado, las grasas viscerales, las del abdomen, las de las piernas se van a empezar a romper también para generar energía que tu cuerpo necesita. ¿Por qué? Porque ha cambiado la forma en la que se libera la insulina. Todo esto te va a llevar a una disminución de peso. Las personas que simplemente dejan un poco el azúcar, las harinas, tienen una vida saludable, notan una pérdida de peso rápida y puede ser mantenida en el tiempo. Si te acostumbras a comer saludable, si reemplazas esa golosina por una fruta, si reemplazas ese jugo falsamente natural por jugo exprimido o por un té verde, un café con edulcorante, como te voy a contar más adelante, te vas a sentir mucho mejor y vas a bajar de peso. Pero qué pasa si yo te hiciera un laboratorio tan solo a las 4 a 6 a 8 semanas, por ejemplo. Vamos a ver que la insulina que antes seguramente estaba en todo el tiempo haciendo picos erráticamente, que tal vez estaba aumentada por resistencia, a menos que seas diabético, obviamente va a estar en valores normales, va a estar mucho más fisiológico. Los triglicéridos van a iniciar un descenso con tan solo dejar el azúcar, hacer ejercicio y disminuir la cantidad de alcohol. Tu colesterol, principalmente el LDL y el HDL, el LDL va a bajar, es el llamado colesterol malo y el HDL va a subir, el mal llamado colesterol bueno. El LDL, que es el colesterol bien llamado malo, no solo va a disminuir en cantidad, sino en la calidad. Hay un colesterol que es pequeño y denso, que se deposita en las arterias y genera mucho daño. Generas placas ateromas que te generan infartos cerebrales, infartos en el corazón, enfermedad renal, que se te rompa la aorta, hipertensión, en fin. Todo eso va a empezar a disminuir por disminución de la inflamación que acompañaba a todo este proceso y tan solo dejar o disminuir el azúcar. Pero me dirás, doctor, pero todas las guías dicen que nosotros tenemos que comer un 5 a 10 por ciento hidrato de carbono. Es cierto, pero los podés conseguir del lugar es mucho más saludable. No hace falta el azúcar blanca, no hace falta refresco ni la golosina. Las frutas tienen azúcar, el pan tiene azúcar, la salsa de tomate tiene azúcar. Entonces son lugares mucho más naturales para conseguir el azúcar. Te preguntarás vos, está bien, doctor, dejo el azúcar blanca. Puedo utilizar azúcar mascavo, azúcar rubia. La verdad es que son lo mismo. Es finalmente azúcar de la dañina que está rápidamente disponible y que te generará todos estos cambios. Doctor, ¿y qué pasa con la miel? ¿Puedo consumir miel? Hay una creencia que la miel cruda, nosotros tenemos una charla entera de esto, es mucho más beneficiosa que el azúcar. Déjame decirte una cosa, no te engañes. Es cierto que es más saludable, pero no deja de ser solamente azúcar. ¿Por qué? Porque tiene vitaminas, minerales, olioelementos, pero en una cantidad muy pequeña y tiene que ser la miel cruda. Entonces, ¿te gusta la miel? Consumilo responsablemente, menos de una cucharadita de té por día. Si vos querés endulzar tu café o si querés ponerle un poquito a tus frutas, mientras que te acostumbras. Pero lo ideal sería que no consumas mucho de ninguno de estos, porque el azúcar está presente en todos lados, desde el pan hasta la salsa de tomate. Entonces es difícil consumir la cantidad correcta de azúcar porque está literalmente presente en todos lados. Y acá viene un apartado. Yo recomiendo los edulcorantes en la pregunta. La verdad es que si no queda otra, sí. Si vos no podés evitar endulzar tu café, si vos no podés evitar endulzar tus frutas. El edulcorante tampoco me convence del todo y parece ser dañino según los estudios científicos, pero no tanto como el azúcar. Aparte, los edulcorantes endulzan mucho más y podrás utilizar mucho menos. Entonces, para la transición o si querés a diario un sobrecito o dos sobrecitos de edulcorante, podés utilizar en reemplazo del azúcar. Por último, ¿cómo hago si quiero dejar el azúcar? Tres tips. Uno, deja de comprar las cosas que habitualmente compras. Gaseosas, chocolates, refrescos. Yo tengo una charla de chocolate donde te explico que si te encanta el chocolate, reemplázalo por chocolate alto en cacao 70, 80 por ciento y consumir una dosis pequeña. Eso no te dañará. Número dos, deja el consumo de azúcar de manera progresiva. Es decir, no dejes de un día para el otro. Disminuí las dosis. Trata de que en una semana dejarlo finalmente y aguanta el primer tiempo. Y número tres, acompaña todo lo anterior de abandono o disminución del alcohol. Mayor cantidad de ejercicio y verás como todo tu metabolismo y principalmente tu estado de ánimo, tu irritabilidad, tu sueño y tus relaciones interpersonales incluso mejorarán con tan solo dejar el azúcar por cuatro semanas. Esto le ocurre a tu organismo. Espero esta charla realmente te haya sido útil. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.